Muchísimas gracias. Nos muestra lo que pasó en la noche de estrellas, que además estuvo llena de mucha controversia. No estoy aquí para defender lo indefendible, fueron las palabras expresadas por el cardenal australiano. Vamos ahora a pasar directamente con Carolina Ramírez y los detalles del estado del tiempo para este lunes y el resto de la semana. En medio de un campo y con sus cuatro ocupantes muertos, así terminó una avioneta que se estrelló tras despegar de un aeropuerto tejano. Alrededor de una hora después del bello en Ohio, el pastor de 70 años gozaba de gran prestigio en su comunidad. Y apenas se está acabando el segundo mes del año y ya el número de muertes por violencia en Chicago. Y la pesadilla terminó para una familia. Luego de dos días secuestrada, hallaron con vida. El presidente Obama le otorga la medalla de honor. Todos los latinos de esta mañana, porque el triunfo de ellos es nuestro triunfo también, señores. Vamos a estar hablando de este tema más adelante. Pero antes, republicanos y demócratas se preparan en más de una decena de estados. El proceso contra el senador demócrata Bob Menéndez podría aplazarse hasta finales de este año. En Hawái luchan por combatir un brote de dengue. Pero los esfuerzos por controlar la propagación de... Y habla por primera vez desde que fuera detenido hace... Y el susto de su vida se llevó a un niño cuando... Walt Disney World en Florida y Disneyland en California cobrarán diferentes... El bolsillo, sí, obviamente está en sus planes visitar uno de estos parques. Y bien, vamos ahora con más de Despierta América. Carolina Ramírez, cuéntanos que no se depara la madre naturaleza esta mañana. Adelante. Las visitas a los optometristas por lo general no están cubiertas por los seguros médicos. Por esa razón, en el estado dorado, el mercado de salud Covered California ya ofrece un seguro para la vista. Pero lo más importante es que no se limita únicamente al cuidado de los ojos... Sino que también cubre otras enfermedades, como nos dice Juan Carlos González desde Los Ángeles. Y los latinos hicieron historia en los Oscars. Alejandro González Iñárritu se convirtió en el primer director en que ganar dos premios seguidos en los últimos 65 años. Y el también mexicano Emanuel Uvesky obtuvo el Oscar en la categoría de Mejor Fotografía por tercer año consecutivo. Ambos con la película The Revenant, mientras que Chile se alza con una estatuilla por primera vez en su historia con Gabriel Osorio y Pato Escala. Andrea Linares tiene los detalles de esta gran gala. Mientras tanto, vamos a continuar con más esta mañana aquí en Despierta América. Adelante, chicos. Y en la información les cuento que colgado de una cuerda fue rescatado un hombre que cayó sobre Arrecife. Facebook luchará por combatir los mensajes de odio. Cada vez hay que tener más cuidado cuando se conduce por las carreteras de la nación. Es que no solo debemos estar pendientes de lo que hacen los demás conductores, sino que existe un peligro que puede aparecer en el momento menos esperado. Se trata de objetos que salen volando de manera repentina y podrían impactar el parabrisas de nuestros vehículos. Andrea Linares nos amplía. Vamos a continuar con más de Despierta América y lo siguiente. Adelante. Me encantó la receta. La voy a poner a prueba en casa, señores. Y bien, de eso nos vamos a lo siguiente. La información. Reacciones encontradas. El senador demócrata Charles Schumer no quiere que los pasajeros de los aviones... Un joven hispano con severas dificultades del habla desafió sus limitaciones y le demostró al mundo que su mejor manera de comunicarse es a través de la música. Lázaro Arbos, de origen cubano, nunca antes había obtenido formación musical. Sin embargo, se presentó a un concurso donde por poco resulta ganador. A partir de ese momento se ha convertido en la inspiración para muchos. Danay Rivero lo entrevistó y esta es su historia. Danay, muchísimas gracias y le deseamos el mejor de los éxitos. Vamos a continuar con más aquí en Despierta América. Adelante, chicos.